Inicia cada día con esta poderosa oración de la mañana y verás cómo un milagro sucederá en tu vida. Cada mañana es una nueva oportunidad para agradecer, renovar fuerzas y pedir la guía divina en nuestras vidas. En estos primeros momentos del día, antes de que la rutina y las responsabilidades tomen el control, existe un espacio sagrado donde uno puede reconectarse con lo esencial, con lo que verdaderamente importa. La oración de la mañana se convierte así en un acto profundo y transformador, capaz de renovar el espíritu y alinear el corazón con el propósito divino. La oración de la mañana no es sólo un acto de fe, sino un acto de empoderamiento. Es un momento en que se decide tomar las riendas del día, entregando preocupaciones y ansiedades a una fuerza superior. Al hacerlo, se libera el peso que se lleva y se abre el corazón a la guía y la protección divina. Este acto de entrega y confianza llena de una energía positiva que se refleja en las acciones y decisiones a lo largo del día. En la oración de la mañana, uno entrega sus preocupaciones al Creador, sabiendo que está en sus manos y que Él tiene el control de todas las cosas. Se agradece por las bendiciones recibidas, reconociendo que cada día es un regalo lleno de oportunidades y aprendizajes. Se pide guía y protección, confiando en que se será guiado por el camino correcto y que se será protegido de todo mal. Esta combinación de entrega, gratitud y petición es poderosa, ya que permite comenzar el día con una mente y un corazón en paz. Al orar, uno se llena de una energía positiva que prepara para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Esta energía no sólo proviene del acto de la oración en sí, sino también de la conexión con lo divino y la sensación de estar acompañado y guiado. Uno se vuelve más resiliente, más paciente y más compasivo, cualidades esenciales para navegar por la vida con gracia y fortaleza. La oración de la mañana infunde un sentido de propósito y dirección, recordando que cada día es una nueva oportunidad para crecer y servir. Cuando se ora con fe, se abre el corazón y la mente a la posibilidad de recibir milagros. La fe mueve montañas y permite ver lo extraordinario en lo ordinario. Un milagro puede manifestarse de muchas formas. Una oportunidad inesperada, una solución a un problema difícil o simplemente una sensación de paz y bienestar en medio de la tormenta. La expectativa de milagros mantiene esperanzados y positivos, sabiendo que lo mejor está por venir. La clave está en la constancia. Hacer de la oración de la mañana un hábito diario fortalece la relación con Dios y ayuda a mantenerse centrado y enfocado en las metas. Es un recordatorio diario de que no estamos solos y que, con fe y perseverancia, todo es posible. La constancia en la oración permite desarrollar una mayor sensibilidad espiritual y una comprensión más profunda de nuestro propósito y misión en la vida. Ahora escucha y repite esta oración poderosa de la mañana. Señor Dios Todopoderoso, al iniciar este nuevo día, me postro ante tu presencia con humildad y gratitud. Gracias, Señor, por el regalo de la vida, por el aire que respiro, por la oportunidad de ver la luz de un nuevo amanecer. Gracias por tu amor incondicional y por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Hoy, te pido que tomes el control absoluto de mi vida. Guía mis pasos y mis decisiones, ilumina mi mente con tu sabiduría y lléname de tu discernimiento. Que cada palabra que salga de mi boca y cada acción que realices sean un reflejo de tu amor y tu gracia. Padre Celestial, te entrego todas mis preocupaciones y cargas. En este momento, confío plenamente en tu poder y tu misericordia. Sé que tienes un plan perfecto para mí y que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman. Señor, declaro que hoy un milagro sucederá en mi vida. Abro mi corazón y mi mente para recibir tus bendiciones sobrenaturales. Rompe las cadenas que me atan, sana mis heridas, restaura lo que está roto y abre puertas que nadie puede cerrar. Rodea mi vida con tu protección divina. Que tu manto de paz me cubra y que tu Espíritu Santo me guíe en cada paso que doy. Protege a mi familia, a mis amigos y a todos aquellos que amo. Llénanos a todos con tu amor, tu paz y tu alegría. En este día, elijo caminar en fe, confiando en que tu mano poderosa está sobre mí. Creo en tus promesas y sé que contigo todo es posible. Gracias, Señor, porque ya está sobrando un milagro en mi vida. Te doy toda la gloria y la honra, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando oramos con fe, abrimos nuestro corazón y mente a la posibilidad de recibir milagros. La fe mueve montañas y nos permite ver lo extraordinario en lo ordinario. Un milagro puede manifestarse de muchas formas. Una oportunidad inesperada, una solución a un problema difícil o simplemente una sensación de paz y bienestar en medio de la tormenta. La clave está en la constancia. Hacer de la oración de la mañana un hábito diario fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a mantenernos centrados y enfocados en nuestras metas. Es un recordatorio diario de que no estamos solos y que, con fe y perseverancia, todo es posible. La oración de la mañana es una práctica fundamental para establecer una conexión profunda y significativa con lo divino. Al comenzar el día con una oración, se abre un espacio sagrado de comunicación con Dios, lo que permite recibir su guía, sabiduría y protección desde el primer momento del día. Esta conexión espiritual no solo proporciona consuelo y tranquilidad, sino que también fortalece la fe y la relación personal con el Creador. Empezar el día con una oración es establecer una base positiva sobre la cual se construirá el resto del día. La oración permite centrarse en lo que es verdaderamente importante. ¿Qué? Apartando las preocupaciones y ansiedades Al expresar gratitud por las bendiciones recibidas y pedir fuerza y guía para el día que comienza, se cultiva una mentalidad positiva y optimista que influye en todas las acciones y decisiones posteriores. La vida cotidiana está llena de desafíos y situaciones inesperadas. Al hacer una oración de la mañana, se busca la fortaleza y resiliencia necesarias para enfrentar estos retos. La oración diaria fortalece el espíritu, proporcionando una sensación de paz y seguridad que ayuda a manejar las dificultades con gracia y confianza. Saber que no se está solo en las pruebas y que hay un poder superior que guía y protege, brinda una profunda calma y determinación. La oración de la mañana es un momento de reflexión que permite alinear las acciones del día con los propósitos y valores personales. Al pedir discernimiento y sabiduría divina, se establece un enfoque claro y una dirección para el día. Esta alineación asegura que las decisiones y comportamientos estén en armonía con los principios y creencias fundamentales, fomentando una vida de integridad y propósito. La gratitud es un aspecto esencial de la oración de la mañana. Agradecer por la vida, la salud, las oportunidades y las bendiciones diarias, cultiva una actitud de aprecio y satisfacción. Este hábito de gratitud no solo mejora el bienestar emocional y mental, sino que también atrae más bendiciones y experiencias positivas. La gratitud diaria ayuda a ver la belleza y el valor en cada pequeño detalle de la vida. La oración de la mañana abre el corazón y la mente a la posibilidad de recibir milagros. Al declarar fe y confianza en el poder y las promesas de Dios, se crea un espacio para que lo extraordinario ocurra en lo ordinario. Esta expectativa de milagros mantiene viva la esperanza y la positividad, sabiendo que cada día está lleno de oportunidades para que sucedan cosas maravillosas y transformadoras. Hacer una oración de la mañana diariamente es un ejercicio de constancia y disciplina que fortalece la espiritualidad y la determinación personal. Este hábito diario refuerza la importancia de la práctica espiritual y demuestra un compromiso continuo con la fe. La constancia en la oración también ayuda a desarrollar una mayor sensibilidad espiritual y una comprensión más profunda del propósito divino en la vida. La oración de la mañana es una práctica esencial para cualquier persona que busca vivir una vida plena, significativa y conectada con lo divino. Al hacerlo diariamente, se establece en una base positiva, fortaleza, resiliencia, gratitud y una apertura a los milagros. Es un acto de fe y empoderamiento que transforma no solo el día, sino la vida entera. Comenzar el día con una oración poderosa es mucho más que una simple rutina. Es una declaración de fe, una invocación de fuerza divina y un acto de amor hacia uno mismo. Es en estos momentos de quietud y conexión con lo divino donde encontramos la paz, la guía y la fortaleza necesarias para enfrentar cada desafío que la vida nos presenta. La oración de la mañana es una herramienta transformadora que nos capacita para vivir con propósito, gratitud y esperanza. Imaginen iniciar cada día con la certeza de que están siendo guiados por una fuerza superior, que cada paso que dan está iluminado por la sabiduría divina y que cada obstáculo es una oportunidad para un milagro. Esta es la promesa de la oración diaria. Un camino claro, un corazón lleno de paz y una vida llena de bendiciones. No permitan que las preocupaciones del mundo apaguen su luz interior. En lugar de eso, tomen un momento cada mañana para recargar su espíritu, renovar su fe y recordar que están destinados a cosas grandiosas. Al hacer de la oración de la mañana un hábito diario, no solo transformarán su día, sino también su vida entera. Si este contenido te ha inspirado y deseas recibir más mensajes que fortalezcan tu espíritu y tu fe, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle me gusta si encontraste valor en este video. Nos encantaría saber qué fue lo que más te gustó, así que déjanos tu comentario. Y por favor, comparte este mensaje con las personas que amas y que podrían beneficiarse de esta poderosa práctica. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Juntos vamos a vivir cada día con más propósito, gratitud y esperanza. Un milagro te sucederá. Hasta una próxima.